La disfunción eréctil en los varones es mal interpretada y la gente lo que quiere a los hombres es conseguir su pastillita para tener erección. Pero usted no tiene erecciones nocturnas, usted tiene problemas en su erección. Tras de esto se esconde algo que usted va a aprender y se va a asombrar con lo que vamos a hablar. Pero tenemos el gusto de tener a la doctorita, nuestra doctora querida Araí Vela. Doctora Araí Vela es uróloga y maneja muy bien estos temas. A ver, empecemos. Los hombres, ¿cuántos tipos de erección o mecanismos de erección tenemos para que se produzca este fenómeno tan importante? Bueno, habitualmente los normales son tres. El psicógeno, que es basado más bien en los estímulos sensoriales. Es decir, este que está aquí. Cuando me abracen, cuando me tocan, cuando estoy cerca. El olor, la escucha, todo lo que tiene que ver con los sentidos. Exactamente. ¿El otro? La refleja que es la estimulación directa del pene. O sea, que si me rozan, me topan, erección. O simplemente la estimulación, aunque no sea roce. El estimular sin ningún tipo de pensamiento, sin ningún tipo de estímulo emocional. O sea, el estímulo manual del pene puede ser que una persona tenga erección. Sí. Perfecto. Y uno que es importantísimo, ojo, importantísimo, ¿cuál es? La nocturna. La nocturna es una erección que yo la llamo la salvavidas. ¿Por qué? Porque ocurre en la noche, sin necesidad de que exista un estímulo erótico o sensorial. Ya. Ok. Coincide con la fase del sueño REM, en la cual la persona tiene sueños, pero no necesariamente relacionados con el sexo o con ningún tipo de actividad. ¿Erección? Erección nerviosa refleja que se asocia a los descansos. ¿Por qué salvavidas? Porque conforme pasa el tiempo, los varones dejan de tener erecciones espontáneas durante el día. Porque todo se inhibe desde el centro frontal del control. Eso quiere decir que en la noche respira el pene, les llega sangre y se alimenta de lo que durante todo el día no hizo. ¿Qué pasa con los hombres que trabajan en la noche, que toman medicación, que no tienen esta erección durante la noche? ¿Qué pasa con esos hombres? Bueno, estos hombres empiezan a perder las erecciones nocturnas que se dan durante la fase del sueño. Y no solamente pierden las erecciones nocturnas, sino que también disminuyen los niveles hormonales de testosterona. O sea, que estos hombres son candidatos a tener disfunción eréctil más adelante. Así es, así es. El levantarse en la noche y orinar cada rato, el trabajar como guardias de la noche. Exactamente. El tener apnea del sueño, el no respirar bien. El tener apnea del sueño, el quedarse así es candidato a disfunción. Así es. Para que usted sepa, ¿no? Véjese para acá, doctora. Ahora, muchos hombres lo que hacen es la pastillita. La pastilla. Y con eso arreglan el problema. ¿Qué hay tras problemas de disfunción? ¿Qué puede haber? Uno tiene que pensar que el pene es una gran arteria cuando está en erección y una gran vena cuando ha perdido la sangre. Ya. Entonces, no es un órgano aislado y que responde solamente a los estímulos emocionales. Ya. Como las arterias, como todas las arterias, puede afectarse con todas las alteraciones que causen alteración en las demás arterias. Es decir, alguien que tenga diabetes, disfunción eréctil. Tiene una lesión arterial y además neurológica. ¿Colesterol alto, triglicérido alto? Es decir, diabetes, colesterol alto, un infarto, trombosis. Las trombosis. Trombosis que vemos aquí en Avena, las trombosis en hombres que también es bastante común. Eso puede ser que sea... O sea, este es el problema y lo que se presenta es disfunción eréctil. La disfunción eréctil es la consecuencia final de toda una serie de alteraciones orgánicas, metabólicas y vasculares. Los varones que tienen episodio de disfunción eréctil en un momento, el 57% de ellos tendrá un episodio de infarto o angina cinco años más tarde. O sea, el que no haya erecciones en un hombre, ¿quiere decir que puede morir de infarto en cinco años? Así es. Entonces, es un predictor. La disfunción eréctil se ha convertido en un predictor dentro de la medicina sexual para el diagnóstico precoz. Entonces, no solo es la pastillita. No solamente es la pastillita. Testosterona. El nivel normal es este. Hay hombres que tienen muy bajo. ¿Qué pasa? La testosterona es un protector de la capa interna de los vasos sanguíneos. Pero además es un protector del deseo sexual objetivo. Y además es un protector cerebral. El varón que tiene sanamente actividad sexual, el varón que tiene fantasías sexuales, puede también tener erecciones sanas. Si es que el varón pierde el deseo sexual, pierde el interés sexual o el deseo de intimar... ¿Puede ser testosterona baja? Por la testosterona baja. Y muchas esposas dicen es que estar con otro. Es lo que frecuentemente se cree y es un problema orgánico por el que hay que consultar, porque el déficit de la testosterona trae otra cosa. Mi querida doctora Vela, cuando van sus pacientes al consultorio, tiene este juego que me parece interesante. Este que se mueve así, este un poco, este y este está duro. ¿Para qué sirve esto? Esto generalmente evalúa el tipo de erección que tiene el paciente. Normalmente el paciente debe tener una erección que además de tumescente es rígida, es decir, dura. ¿Qué es tumescente? ¿Que se ponga roja? Que se hinche. Y se hinche, sí. Que se ponga duro el pene, pero tiene que estar hecho piedra. Es la rigidez... No, pero los señores dicen, eso era cuando era pelado. Exactamente. ¿Y ahí? Y eso no debe ser así, porque cuando el varón ya tiene una erección que no es totalmente rígida, ya tiene un problema arterial. A ver, espérate, ¿puede ser que sea diabético, puede ser que tenga problemas de colesterol alto, testosterona baja? Sí, de hecho el 14% de los varones diagnostican la diabetes a través de una consulta de disfunción eréctil. ¿En serio? Así es. Hasta chinitos se me hicieron. Qué interesante. Ahora, es decir, que debe ser así. Debe ser dura y nunca un varón debe conformarse en tener lo suficientemente rígida como para penetrar o lo suficientemente tumescente, porque acostumbrarse a lo que está mal es sano, es un error. O sea, debería estar así. Hecho, sí, muy duro, hecho piedra. Perfecto. Ahora, la doctora Vela nos muestra un tratamiento, ahí vamos a ver unas tomas, de cómo ponen... Son ondas de choque, ¿no? Son ondas de choque. ¿Cómo es este tratamiento? Es algo súper novedoso, algo nuevo. Sí, es algo que desde hace 15 años la tecnología empezó a usarse en el corazón para incrementar el número de vasos sanguíneos en el corazón en aquellas personas que habían tenido un infarto. Y luego, ¿qué es esto? Y le comienza a poner las ondas de choque aquí. De lo que antes habían dos arterias, ahora existen más. Exactamente. Y con el tiempo eso produce un llenado. Exactamente. La circulación local del pene se incrementa con la aplicación de ondas de choque de baja potencia. O sea, no es un golpesote. No, es el mismo principio de las ondas de choque que se ha usado en traumatología, en cardiología, inclusive en la enfermedad de los cálculos, sí, en la enfermedad litiástica. No se siente, solo... Sí, pero estos son de muy baja potencia. ¿Has tenido experiencias aquí en el país con pacientes? Sí, sí he tenido experiencia. El tratamiento es maravilloso porque actúa a nivel local, siempre y cuando el paciente sea evaluado adecuadamente, porque no todos los pacientes tienen indicaciones a ser tratados por las ondas de choque. Qué interesante. Hemos aprendido cosas importantísimas. Luego tenemos que hablar, Araí, de los problemas de pareja que da la disfunción eréctil y cómo muchas mujeres dicen, pero si yo estoy bonita, si yo me veo bien, ¿por qué no tiene erección? Exactamente. Creo que son cosas importantes. Aquí están los teléfonos de mi querida doctora Araí Vela. Si usted quiere más información, sé que este tema va a causar revuelo y cómo muchos hombres no nos entendemos, ni siquiera nosotros mismos, de las consecuencias que pueden haber tras una disfunción eréctil. Araí, siempre un Dios le pague por tus conocimientos y por tener tanta información. Regresamos en breves distancias. Aquí están los teléfonos de la doctora Araí Vela. Cualquier información, busque ayuda, es importante hacerlo. Ya regresamos.